bueno pues antes de desmontarlo todo os voy a explicar un poco más o menos lo que llevo y cómo lo llevo aquí en la riñonera lleva un poquito de comida para ir tomando y demás mientras iba pedaleando la cámara el móvil y poquito más gps por aquí llevo bueno pues este acople que ya lo saqué hace tiempo aquí en el canal y que sirve para poder llevar bolsa aquí llevo todo el material para dormir esterilla saco bueno un poco todo lo que voy a necesitar para dormir luego llevo aquí un par de bolsas de cuadro está de restrap que llevo cosas un poco que voy utilizando en el momento hay veces que pongo aquí el móvil algo de comida o bueno pues cosas que voy utilizando durante el momento en esta otra bolsa de geos mina lo que llevo es más comida llevo el power bank llevo baterías para la gopro y alguna cosita más creo que un frontal y no recuerdo ahora mismo aquí abajo he montado el crank tank este de 3 litros porque mañana voy a una zona en la que habrá poca agua seguramente y bueno he preferido curarme en salud y oye si paseo agua además pues tampoco pasa nada yo creo yo creo que eso siempre siempre va a estar bien y bueno si no me servirá de entrenamiento de cara de cara vas a jaun porque porque bueno ostras creo que voy a desestimar este sitio no me he dado cuenta pero fijaros estoy encima de un hormiguero oh my god eso ojito no lo hagáis nunca pues mira ya le iba a cagar tienes aquí por la noche y montas campamento y flipas bueno voy a acabar que me lío aquí abajo aquí abajo llevo las herramientas en caso de que las necesite es decir esto puedes hacer posible si no lo necesito mejor por cierto me estoy acordando que aquí llevo también botiquín de emergencia que también si no lo necesitas mejor obviamente y luego bueno pues en la bolsa esta tail fin lo que llevo es la comida ropa de repuesto y no recuerdo más pero más o menos es un poco el concepto esta es la bicicleta que voy a llevar a vas a jaun obviamente no va a ser en esta configuración porque porque no voy a llevar a ir algo más ligero obviamente y bueno pues he venido también a probar cositas para la bici así que bueno es tenerla aquí y haber ido probando cositas que bueno pues estoy extrayendo bastantes conclusiones bueno pues voy a mover un poco el campamento allí pretendía utilizar esta piedra un poco de cobijo para que no me entrara tanto aire donde me voy a tumbar pero bueno nos ha servido a ver lo de las hormigas nos ha servido para para recordar que bueno pues cuando vayáis a dormir que reviséis un poco si hay algún hormiguero porque bueno pues es relativamente normal que en algunos sitios pues haya hormigas así que muy 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 en cuenta bueno amigos pues voy a sacar todo el material que llevo bueno que necesito ahora y prácticamente me cambio estoy bastante seco no he necesitado cambiarme nada más llegar así que lo que voy a hacer es sacar las cositas que tengo por aquí gps lo apago y voy a desmontar fundamentalmente la bolsa que tengo por aquí delante es donde llevo el material para dormir vale esto por ahí aquí tengo el frontal bueno me lo voy a dejar porque para luego lo necesitaré también necesitaré el power bank que lo tengo en la riñonera bueno pues ya tengo por aquí la riñonera voy a meter dentro el frontal aquí voy a sacar varillas por ahí aquí tengo unos calcetines secos que me pondré para que mañana estén sequitos los que voy a llevar por aquí tengo comida para hoy y para mañana desayuno y comida no sé si pero bueno si no pues tengo la opción de tirar de ahí este es el neceser no es un neceser pequeño pero bueno aquí tengo un poco de todo tengo pues yo que sé toallitas para limpiarme ahora un poco desodorante cepillo de dientes protector labial crema protectora crema de dientes luego aquí tengo unas pastillas potabilizadoras que de hecho lo he echado aquí porque he tenido que coger de una fuente que no sé yo y no sé si algo más no recuerdo bueno vamos a ir rapidito que me estoy quedando sin luz y poco más aquí tengo una luz además de la frontal y ropa seca así que bueno quizá lo primero que voy a hacer va a ser montar el set aquí para dormir y luego ya me he visto vamos a por ello pues esta tienda pesa menos de 900 gramos está muy bien o sea es prácticamente lo que pesa un vivac una buena bolsa de vivac de gore pero bueno te da la intimidad para estas salidas así en las que vas solo y que sabes que no va a llover y un truquete de perro viejo cuando montas una tienda de campaña lo que es la entrada la tienes que montar a contraviento aquí el viento dominante que va a hacer esta noche y ahora viene de allí de oeste con lo cual lo suyo es montar bueno pues la puerta a contraviento para que precisamente cuando esté abierta en un momento dado no pueda salir la tienda volando que es muy fácil porque tienen mucha capacidad para tragar aire así que bueno tienda montada le montado en menos de cinco minutos y un poco porque estaba pendiente de lo que se estaba contando pero bueno tienda montada voy a meter dentro la esterilla y el saco y me cambio bueno pues prácticamente ya solamente me falta asearme y cambiarme de ropa entonces yo lo que hago es llevar toallitas de estas de bebé aquí en una bolsa primero me quito el polvo con una y obviamente pues las que están muy sucias ya no las no las vuelvo a reutilizar pero las que simplemente he utilizado para quitarme un poco el sudor y demás las utilizo pues yo que sé si en un momento dado tengo ahí un apretón o lo que sea papel tengo pero bueno también viene bien tener plan b por si acaso fijaros si es que sale negro esto ya veréis la prueba de algodón voy a quitarme las camisetas están bastante secas afortunadamente a ver no me he venido con demasiada ropa me tendría que haber traído algo más pero pues ya sabéis ayer me lié me lié y y no pude hacer las cosas de su manera pero bueno no pasa nada esta es una camiseta de lana merino vamos a por los calcetines y los lavo un poco y los dejo listos para mañana voy a utilizar los mismos el otro vale bueno listo la badana fuera pantalón de montaña si no me caigo bueno pues ya estamos ropa cambiada completamente secos lo que voy a hacer ahora es dejar que la ropa que llevaba dada la vuelta se seque un poco y y lista para mañana la limpio también y listo para mañana vamos a ver algunos truquis más listo pues nada ya estoy más o menos aseado me falta una toallita para la cara y ya estaría pues listo ya estoy limpio aseado voy a repasar un poquito la ropa la voy a limpiar con un pañito y me pongo a cenar antes de que se haga de noche de noche porque ya me meteré en la cama repasaré un poco redes sociales y mañana más cera de la buena no 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 Gracias por ver el video.